Bueno y van apareciendo nuevas opciones para el trabajo de todos ustedes, en este caso lo que es el cultivo de la soya, porque Interagro y sus socios de AG Explore van a presentar para esta presente temporada soyera, una dupla especial para lo que es la nutrición vegetal de este cultivo. Con la temporada soyera de verano en plena floración, Interagro junto a sus aliados estratégicos de AG Explore, ponen a consideración de los productores una dupla especial, la cual garantiza una perfecta nutrición vegetal. El NutriPack Soya es un bioestimulante natural desarrollado en Estados Unidos, exclusivamente formulado para el mercado agrícola cruceño, el cual está dotado de macronutrientes y micronutrientes, además de aminoácidos especiales para el metabolismo de la soya. Explicó así el encargado de nutrición vegetal de AG Explore, Ernesto Maldonado. Es un producto completo, con macro y micronutrientes, que es latizado con aminoácidos, exclusivamente diseñado en su composición, tanto en micro y en macronutrientes, en el metabolismo de la soya. El beneficio que pueden obtener de este producto es que los micronutrientes y los macronutrientes están para el robustecimiento del cultivo y también para el llenado de grana. Por su parte, el Cabor Simpac es un producto desarrollado por tres elementos que están en el rango de los micronutrientes, estos son el carbono, el boro y el zinc. La sinergia de estos tres compuestos están destinados al cultivo de leguminosas para mejorar la calidad del grano, las proteínas y los aceites. Este producto, según explica Maldonado, ya ha sido probado en las zonas este, norte y sur del departamento de Santa Cruz. Mire, lo hemos probado ya en la zona este, en la zona norte, en la zona sur y en todas las zonas ha resultado ser excelente, precisamente por esa calidad de suelo que tenemos. Según Pablo Carvajal, encargado de Nutrición Vegetal de Interagro, ambos productos son comercializados en una amplia red que posee Interagro en todo el agro local. Como lo mencionábamos, nuestras oficinas centrales están en Santa Cruz, la avenida Virgen de Cotoca, 2230, el teléfono de nuestra oficina es 346-8282 y nuestras todas regionales pueden aproximarse, vendríamos de la parte norte con San Pedro, con el CTA, el Centro Tecnológico de Avanzada, tenemos en Colonia Piraí, tenemos en Okinawa 1, tenemos nuestra oficina, en Cuatrocañada y en el Tinto, Tuna, perdón, en Tuna, tenemos nuestra oficina en Tuna y las redes distribuidoras que tenemos, ya sea en Los Valles y en las colonias Menonita. Finalmente, el portavoz de Interagro, sugiere al productor utilizar Carbocin Pack y Nutripack Soya en las siguientes dosificaciones. Como ya habíamos hablado, Ernesto comentó sobre el Carbocin Pack, que es un producto relativamente nuevo en el mercado y podría decirse que único por su formulación. Como bien lo dice el nombre, viene de cálcio, boro y zinc, una mezcla triple que puede ser, pues se puede mezclar con cualquier agroquímico, ya sea insecticida, punicida, no tiene problema de incompatibilidad y no causa grumos ni precipitaciones en la mezcla. Nosotros el producto Carbocin Pack lo estamos posicionando entre B9 y R1 y la dosis que recomendamos es de 0,8 a 1 litro por hectárea y en soya y en girasol también recomendamos 1 litro por hectárea, también lo recomendamos en maíz también 1 litro por hectárea. ¡Gracias!